Saludos amigos de YouTube, gracias una vez más poderosamente por visitar mi canal, recuerda que este es tu canal del futuro de One Channel. WPS Cone como también Jumpstart o Tronsper son poderosas aplicaciones o programas existentes en el sistema operativo de Windows y de Android que nos ayudan a todos nosotros a poder descifrar claves de seguridad de Wi-Fi, logrando así una conexión sin ningún tipo de permiso al dueño o usuario principal de esas redes. A través de este tutorial he querido actualizar esta forma de cómo enseñar a ustedes a detectar cualquier intruso y bloquearlo para siempre de manera más rápida, fácil y sencilla utilizando simple y llanamente lo que es el método de nuestro navegador de internet. Para esto inmediatamente le invito a todos ustedes que vaya al teclado de su ordenador, sea laptop o PC de mesa, va a ir a la tecla del símbolo de Windows, la va a teclear más la letra R y le va a tirar, le va a brindar esta ventana. Allí usted va a escribir estas tres letras CMD que significa comando en español. Le va a presionar la tecla de Enter y nos va a brindar la carne de nuestro sistema operativo, lo que es la línea de código o comando Command Prom. Allí vamos a agregar esta línea de comando totalmente fácil, no importa que usted no sepa de programación, este paso es muy sencillo. Usted lo único que vas a hacer es va a escribir lo que es IP, config, todo junto, así como usted lo ve en esta pantalla. Va a presionar la tecla de Enter y esta le va a brindar algunas informaciones necesarias de su conexión de Wi-Fi o internet alámbrica. Allí usted va a buscar el apartado que dice puerta de enlace predeterminada. Estos números con dos puntos significa lo que es la dirección del protocolo de su router o mejor dicho lo que es la IP. Este número usted lo va a grabar en su momento, lo va a tener memorizado porque este número usted va a ir a cualquier navegador que usted tenga instalado en su ordenador, va a abrir una ventana nueva y allí en lo que donde uno ubica lo que es la dirección URL, usted va a especificar ese número de IP. Vamos a dar aquí, inmediatamente el navegador nos llevará a lo que es la página inicial o la parte frontal antes de nosotros poder introducirnos a lo que es la configuración interna de su router. Así que inmediatamente allí usted necesitará lo que es el nombre de usuario y contraseña que le proporciona el lugar donde usted adquirió ese router o la empresa de Telefónica que le brinda lo que es el acceso a Wi-Fi. Si usted no tiene esa información no importa, le invito a que pase a la descripción de este tutorial. Allí usted va a encontrar un link donde usted le va a dar clic. Este le llevará a esta página. Ven ustedes, aquí esta página, usted simple y llanamente en esta línea va a buscar el nombre o marca de su router. Por ejemplo, vamos a buscar un router. En este caso voy a poner cualquiera. Por ejemplo, le vamos a dar a un clic aquí a encontrar lo que es password o clave. Allí usted va a buscar cuál es el modelo de su router que está en la parte trasera o parte inferior de cada router, no le importa la marca. Allí usted va a buscar el modelo y allí, aquí en esta línea, le va a decir esta página cuál es el nombre de usuario de su router y si requiere o no. En este caso dice que no aplica y si requiere alguna clave o password, aquí en este lado le va a informar el número. Así usted va a la página principal de la configuración y va a escribir lo que es el nombre y la contraseña. En mi lugar, yo tengo esta información, la vamos a escribir inmediatamente. Le presionamos la tecla de Enter. Vamos ya a borrar esto. Y aquí nos va a presentar la página principal, una vez más, de lo que es la configuración. Allí lo único, esto es lo mismo en todo tipo de router. Lo que varía es la forma o interfaz, el modelo o diseño, pero los términos escritos de escritura y códigos serán lo mismo, no importa qué tipo de router usted posee. Lo único que usted va a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, usted va a ir al apartado de estado, va a ubicarse donde dice WLAN, que es la red de Wi-Fi y en este apartado donde le dice a todos ustedes dispositivos WLAN, aquí le va a decir su router cuánto dispositivo usted tiene conectado. Aquí le dice qué tipo de dispositivo, aunque muchas veces esta parte aquí no es muy confiable. Aquí en este lado, le dice cuál es la dirección IP de este dispositivo que se encuentra conectado en su red Wi-Fi. De este lado le dice lo que es la dirección MAC y aquí le dice, por ejemplo, el tiempo que tiene este dispositivo conectado en su red Wi-Fi. Lo que usted va a hacer es, por ejemplo, usted va a detectar que si esos dispositivos pertenecen a usted, hay una aplicación muy poderosa en el sistema operativo Android llamada VIN. Vean el logo de esta parte. Le voy a presentar solamente una imagen para que ustedes vean cómo funciona esta aplicación. Esta aplicación usted la instala en su tablet o en su smartphone Android. Una vez instalado, usted la abre. Le da a esta parte aquí donde dice escanear redes conectadas y allí le va a presentar qué tipo de dispositivo realmente pertenece a esa IP o esa dirección MAC. Vean ustedes de este lado, trae un pequeño ejemplo. Si es una laptop, si es un smartphone, si es una... no importa qué dispositivo. Así usted tiene más claridad y puede identificar más fácil qué tipo de dispositivos son estos que se encuentran conectados a mi red Wi-Fi. En este caso, yo los tres lo conozco bastante. Este viene siendo lo que es mi consola de PlayStation. Aquí me dice computador. Por esa razón, le explico descargar la poderosa aplicación de FIT y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplo. En mi lugar, vamos a decir que este dispositivo no es reconocido, ya que a través de FIT me di cuenta que es un dispositivo que no tengo conectado, es decir, que no se sabe la clave de seguridad en mi Wi-Fi. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted va a seleccionar lo que es la dirección de MAC. Le va a dar a copiar inmediatamente aquí. Se va a ir al apartado de avanzado. En avanzado se va a filtro. En filtro lo que usted va a hacer es va a darle un clic. No importa la forma que tenga su interfaz, usted va a buscar dónde introducir un nuevo filtro. Aquí en mi caso me abre esta parte. Aquí voy a poner, por ejemplo, el nombre del dispositivo. Vamos a poner un ejemplo que sea un smartphone. Vamos a hacer este ejemplo. Aquí en estas dos líneas o si en su caso le aparece solamente una línea donde le identifica lo que es dirección MAC, usted va a pegar lo que es la dirección MAC que usted había copiado anteriormente. Y aquí en este estado usted le va a dar a rechazar inmediatamente le da un clic en OK o en enviar. Su router se va a reiniciar y a partir de ese momento ya ese dispositivo va a estar bloqueado totalmente y para siempre de su red Wi-Fi. No importa que tengan los códigos de seguridad de su red Wi-Fi, no importa que usted cambie en sin número de veces la clave de su seguridad de Wi-Fi, ya a partir de este momento este dispositivo va a estar bloqueado de una vez y para siempre. Hay otra forma de usted poder evitar de que se le conecten a su red Wi-Fi y es, por ejemplo, en este apartado básico, número 2, WLAN y número 3 va a buscar el término WPS, que este es el código de descifrado que muchas veces las aplicaciones o programas que al principio pude identificar son las que ayuda a lograr lo que es hackeo o conexión fácil a su red Wi-Fi. Esta parte usted la, tal vez sea su caso, usted la va a encontrar habilitada con un corchete aquí mostrándolo. Usted lo que va a hacer es va a deshabilitar quitando lo que es el corchete y va a dar a OK o a enviar y así también su router va a estar en sistema de lo que es un reseteo para comenzar a guardar esas nuevas configuraciones que usted acabó de ejecutar en el mismo. Muchas gracias. Por el momento hemos terminado. Si hay algún artículo o alguna pregunta al respecto, usted puede dejarme sus comentarios más debajo. No olvide suscribirse a nuestro canal si hay un nuevo visor sobre todas las cosas. Si le ha gustado, no olvide compartir con todos sus amigos, porque por el momento se despide de todos ustedes tu único canal del futuro de WAN Channel. Hasta la próxima.